¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Monterrey en la jornada 2. Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Monterrey. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Cruz Azul. Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo amigos no va a ser transmitido, así que cracks, si no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul, el equipo de Cruz Azul, del equipo de Monterrey. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina como recordaremos, viene de sufrir el pasado domingo, ya que visitaron en la frontera al equipo de Xolos. Pero ojo, la máquina logró rescatar el empate ante el equipo de Tijuana, por lo que ahora amigos, buscará su primera victoria del campeonato en casa. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey, los rayados que pese a no haber hecho un mal debut, terminaron con una dolorosa derrota, como locales, ante el equipo de las chivas. Situación que los pone, con la necesidad de comenzar a sumar unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Cruz Azul y los rayados del Monterrey, lo podrá seguir este sábado 14 de enero, por la señal en vivo del canal de las estrellas 2DN, y dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más cregar, nos vemos para un próximo video. Por la señal en vivo del canal de las estrellas 2DN, y dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más cregar, nos vemos para un próximo video. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más cregar, nos vemos para un próximo video.